A Juana Canal le quitaron la vida en el año 2003. Estas imágenes que estamos viendo pertenecen a 2022, echen cuentas. Un viernes de octubre de 2022 empezaron a buscar su cuerpo después de la confesión del exnovio. Juana Canal llega a juicio casi 22 años después. Lo que comenzó siendo un asesinato o un suicidio o una desaparición, que podría ser el crimen perfecto, tuvieron que pasar algunos años para llegar a un juicio del que estamos teniendo algunas noticias en estos últimos días. Algunas noticias realmente escalofriantes para una familia que también vamos a escuchar en este programa que sea pena de que el asesino, que por cierto lleva ya un ratito en la cártel, no tenga más vidas para pagar lo que hizo con Juana. A Juana la descuartizaron. Este es uno de los 10 sucesos que hoy llevamos en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Arranca este juicio 21 años después de un crimen descubierto. Por cierto, por absoluta casualidad, el juicio comenzaba esta semana. Vamos al momento exacto en el que usted dice en la declaración, en su segunda declaración, que da un manotazo o mueve el brazo para retirarla. Sí. Y Juana cae. ¿Cómo se acercó a usted, Juana? ¿Cómo era la posición que tenían los dos? Yo estaba ahí con el armario, entonces ella vino hacia mí, yo me eché para atrás, porque ella me quería... ¿Vino hacia usted, por detrás? No, yo me eché hacia atrás y ella vino hacia mí. ¿Por delante? Por delante. ¿Y usted con qué brazo le dio? ¿Lo recuerda? Sí, con el derecho. Con el derecho. ¿Le dio, la apartó? ¿Le dio cómo fue ese golpe? Bueno, ahora les ofreceremos el vídeo correcto. Les presento a Alberto Martín. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Encantado de volver a estar con vosotros. Qué gusto este reencuentro. Carlos Capa, que he estado escuchando las magníficas vacaciones que os habéis pegado los dos, mientras que yo estaba aquí tomando notas. Muy cortitas, pero siempre encantados de volver, que teníamos muchas ganas. Y Miguel Sánchez, que ayer en el trío este de Ases de los lunes te eché de menos y te puse falta. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado, aunque sea miércoles, y después de las vacaciones, pues con ánimos nuevos. Porque acabas de llegar de vacaciones. Sí, más bien ha sido vacaciones en el pueblo, largas, y luego diez días de playa. Bueno, y le parecerá poco. Bueno, nos centramos, vamos a dar detalles a nuestros telespectadores sobre este asesinato, sobre esta mujer, sobre Juana Canal, que durante más de 20 años, hasta 2022, esas imágenes que estábamos viendo, no se sabía nada. La familia había entrado en la masa absoluta de la desesperación. Es un clave que María José, este tipo de asesinatos. Solamente hay una versión, que es la versión del acusado, puesto que ella, lógicamente, por desgracia, no puede exponer la suya. La versión es inverosímil, siempre es la misma versión. Ella me agredió y todo fue accidental. Parece que ahora está de moda que cuando matas a alguien y le descuartizas y lo metes en bolsa, luego fue un accidente. Porque esto ya lo hemos visto en innumerables ocasiones. Lo hemos visto en Tailandia, lo hemos visto en Pioz, y al final resulta que cuando se produce un accidente, en vez de llamar a pedir ayuda, en vez de denunciar los hechos, en vez de ponerlos en conocimiento de la justicia, lo que haces es descuartizar a la persona accidentada, la metes en bolsa y luego te inventas una versión absolutamente inverosímil que no se cree nadie para que parezca que has confesado. Por cierto, se ha pedido el atenuante de confesión. No es una confesión, porque la confesión es cuando estás confesando lo que el fiscal establece en el escrito de acusación. Es decir, que tienes que decir, sí, yo he asesinado a esta persona y tienes que culpabilizarte. Y además tienes que llevarlo a cabo de manera espontánea y no cuando te hayan cogido ya. Es decir, cuando no sea previsible que te puedan coger. Entonces sí que hay una colaboración y una confesión y se puede tener como atenuante. En este caso no puede haber ningún tipo de atenuante. La suerte que tiene este criminal que va a salir sin duda condenado es que en esta época no había pena de prisión permanente revisable y por lo tanto solamente se la va a juzgar por asesinato. Por lo tanto la pena que se le pide es la de 15 años, que es muy diferente. Con el tiempo transcurrido puede que haya dilaciones indebidas, que eso sí que puede ser un atenuante, aunque yo creo que tampoco debe computarse, porque las dilaciones son debidas a él, a la ocultación y al silencio premeditado que él ha llevado a cabo para que no se descubrieran los hechos y no se descubrieran el cuerpo. Pero si se le tuviera en cuenta esta circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que sería muy cualificada por el tiempo transcurrido, sería una rebaja en grado. Quiere decir que podría estar los 15 años quedarse en 8, 7, 9 aproximadamente. Que quiere decir que aproximadamente la condicional la podría tener en 3, 4, 5 años estar en la calle con un hecho de esta extraordinaria gravedad. Que le vamos a contar con todo lujo de detalles. Esta noche es tremendo. Quiero volver a recordar a la familia, me sobrecoge escuchar como dicen que no tiene vidas para pagar lo que ha hecho con Juana Canal. Fue detenido el individuo en 2022, le recuerdo asesinato en el año 2003, le detiene en 2022 Miguel Sánchez al borde de la prescripción ya del delito. Sí, efectivamente, porque yo creo que le acusan de homicidio, no de asesinato. Creo que es homicidio. Siempre, genérico, hasta que no se produce la condena, se pone homicidio. Pero el homicidio es cuando no concurre una premeditación y cuando no concurre una alevosía. En este caso, sin duda, de mi punto de vista, había una alevosía, había una superioridad clara. Y lo pone de manifiesto los hechos postulados. Sí, pero los 15 años se los piden por homicidio. De todas formas, este caso tiene la particularidad de que en un principio es una desaparecida, sin más. Es una desaparecida porque el hombre continuó viviendo en Ciudad Lineal, tuvo otra pareja, incluso en el 2006 tiene una denuncia por malos tratos de la nueva pareja, que eso sí que dio, o pudo dar que sospechar. Yo creo que siempre tuvo la policía en mente que el hombre había terminado con su esposa. Pero el hecho de que fuera, que es bastante normal dentro de la delincuencia, deshacerse del cadáver en una finca que él tenía en un pueblo de la provincia de Ávila, pues hasta que no se han encontrado el cadáver, que yo creo que ha sido por casualidad. Ha sido unos viandantes que han descubierto parte del cadáver y luego él ha confesado exactamente dónde lo habían cerrado. Después. Después. Pero efectivamente tienes razón ahí. Primero lo han descubierto de una manera, por casualidad, de puro azar unos paseantes. Y 20 años después. Porque es que es lo que suele ocurrir. Este hombre la llevó a un sitio que él conocía solo y, vamos, por pura casualidad, se descubrió el cadáver, si no hubiera quedado como una desaparición que no se hubiera esclarecido jamás, como otras tantas. Sí, bueno, esto ya en la ciencia criminal está muy estudiado, ¿no? En el fondo el criminal tiene ese sentimiento, bueno, no sé, humano de la impronta de la conciencia de acabar confesando, porque se encuentra mal consigo mismo, ¿no? Y, bueno, pues fue una casualidad y él confesó inmediatamente, tampoco hubo más inmediatamente después de encontrar el cadáver. Le duró 20 años, que por cierto, fueron los mejores 20 años de su vida. Porque, claro, no es lo mismo entrar en la cárcel de los 30 a los 50 que de los 60 a los 80, que nunca vas a llegar a los 80, en fin, siempre hay políticas, lógicamente, ¿no? Por la edad, por las circunstancias familiares. Es complicado. Yo no creo que nunca llegue al asesinato, que efectivamente será una condena reducida, bien por la atenuante de la dilación, si es que sea… Y, segundo, porque es imposible después de 20 años poder demostrar en un juicio que ha habido enseñamiento, que ha habido alevosía, que ha habido… O sea, los componentes del asesinato, después de 20 años, son muy difíciles de demostrar. Vamos a buscar más análisis y más información con Jorge Vázquez. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, María José y todo el plato. Hola, Jorge, bienvenido. Bueno, estamos tratando un caso que, la verdad, está levantando ampollas estos días. Quizás asistimos al juicio y escuchamos a la defensa y al individuo decir que fue un desgraciado accidente. Sí, eso es lo que están alegando ahora. Desde luego, este caso es el típico ejemplo de que la justicia en España es lenta, pero al final yo creo que es implacable, ¿no? Al menos es la impresión que me da a mí en estos años de ejercicio. No sé lo que habéis hablado porque he entrado tarde. Yo voy a hacer un pequeño resumen de todo este asunto hasta el punto en el que nos encontramos en cinco minutillos, empezando por el principio, por el año 2003, como sabemos, en aquella fatídica noche en la cual se produjo una discusión entre Jesús y Juana, una de las muchas que tenían. Esta vez la cosa fue a mayores, incluso se llamó a la Policía Nacional, que acudió al domicilio. Lo que ocurre es que no se produjo la detención. Esto hay que también tenerlo en contexto con el momento histórico en el que estábamos hace 20 años, que no es ni mucho menos el que tenemos ahora, con la ley de violencia de género. Y además, según las actuaciones, estaba la cosa mucho más calmada. Incluso Juana insistió a que se fueran. Él estaba haciendo la maleta y, por tanto, la policía no vio situación objetiva de riesgo y no procedió a la detención. La cuestión es que la cosa sí que fue a mayores y, en momento no determinado, este señor, al parecer, acaba con esta pobre señora Juana y, a partir de ahí, construye una coartada. Se llegó a decir que le había descuartizado la bañera. Hoy un inspector en sala ha determinado que, en su opinión, no ha podido ser allí porque no ha habido ningún resto y, en su experiencia, tendría que haberlos. Por tanto, ni siquiera tenemos claro que la descuartizara en la propia bañera del homicidio. En cualquier caso, la coartada fue bastante clara en su mente y es dejar una nota al hijo mayor diciendo que había habido una discusión, que había entrado en cólera, que había tomado muchas pastillas, que se había vuelto agresiva, que había bebido y que se había ido de casa y que se iba a buscarla. Nada más lejos de la realidad, en esas 24 horas, primero lo que hizo fue ir a poner una denuncia, pero no una denuncia por desaparición, sino una denuncia por haber sufrido el acto de violencia sobre su propia persona. Tenía un par de lesiones, la mano concretamente con un corte en la parte interior de la misma y, además, denunció las amenazas que le había hecho supuestamente Juana de alguna manera de clavarse un cuchillo para que le inculparan a él de un homicidio. Es decir, se presentó claramente en la comisaría como una víctima y, por supuesto, en esas 24 horas le dio tiempo, además de descuartizar el cuerpo, de enterrarlo por partes en una finca contigua a otra propiedad de la familia. Aquí ya nos plantamos en el año 2019, como digo, y ese hallazgo casual del que hablabais, al parecer unos senderistas, pues encuentran restos óseos de una persona que resultó ser Juana porque aparece un cráneo, una tibia. Además, ese cráneo teníamos o tuvimos la suerte de que aparecían los dientes y ya sabemos que los dientes en la medicina fonese son muy importantes para sacar material genético para la compatibilidad del ADN. En este caso se demostró que los restos óseos pertenecían claramente a Juana. Por tanto, se instó un sumario con su pertinente secreto por el jugador de Ávila y a partir de aquí, como el tema salió en televisión, se fue muy hábil y se realizó un pinchazo telefónico. De manera que estuvieron dos meses escuchando las llamadas entre él y la familia y fue sorprendente cómo había muchísima tranquilidad en las conversaciones, esquivaba el tema, no daba ninguna importancia a pesar de las preguntas de la familia sobre si tenía alguna relación con la desaparición y esto fue lo que hizo que se explotara la operación y finalmente se produjera sin más trámites la detención de este señor, como había dicho, creo, en Plató, cuatro años antes de que transcurrían los 20 años que en España están marcados para la prescripción del delito de homicidio. A partir de aquí, para ir terminando, un resumen rápidamente de las declaraciones porque hubo un rosario de contradicciones ya desde el mismo momento de la detención, incluso comisaría, hubo declaraciones discordantes antes de que llegara el abogado, vamos a llamarle declaraciones espontáneas ante la policía y la primera versión fue que después de la discusión bajó al coche a no ser que cuando subió se encontró el cuerpo ya sin vida de Juana en el salón. Como digo, esto fue matizado a lo largo del día. Y ya en el juicio se mantiene esto que tú comentas del accidente, el homicidio imprudente sostuvo que la empujó, pero para azafarse de un ataque de ella y que se produjo instantáneamente la muerte. Hoy en el plenario ha introducido algún matiz nuevo como el de la mesilla de noche, que nunca lo había dicho, que se golpea ya con una mesilla en el dormitorio, hecho nuevo y también que al sacar las bolsas o las maletas, mejor dicho, pues encontró con una vecina y tuvo que disimular dejándolas en la barandilla. Como digo, detalles nuevos que él justifica que se va acordando porque han pasado 20 años. Respecto a la pena, como lo habéis dicho, está claro que es un homicidio, no han aparecido partes blandas, por tanto es imposible hablar de asesinato, de alevosía y de nada que se le parezca, se va a quedar en un homicidio y además se pide los agravantes de género y de parentesco. También es cierto que se habla de confesión como un atenuante, es cierto que ha confesado la infracción, el asesinato, mejor dicho, el homicidio, lo ha compensado, pero creo que al final se va a compensar con estos agravantes y me ha parecido oír algo de las dilaciones indebidas a cortar la conexión, pero efectivamente se ha pedido ese atenuante. A mí, sinceramente, me parece temerario pedir un atenuante de dilaciones indebidas cuando las dilaciones indebidas las has producido tú misma, ocultando el puento durante 20 años. En definitiva, no me siento más María José, en mi opinión, esto va a acabar en un homicidio, seguramente una pena de 15 años porque se acerque mucho y veo nulas posibilidades a la defensa. Compartís la misma opinión con Alberto Martín, efectivamente. Muchísimas gracias, como siempre, soberbia la intervención de Jorge Vázquez. Muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Nos ha dejado todos los datos encima de la mesa, nos ha hecho un resumen brillante, como siempre. Lo que sí que da la sensación de que no la descuartiza en casa. Sí, pero... No, no porque no había restos y luego los familiares van al día siguiente, no huele a limpio, no huele a lejía, entonces da la sensación de que la descuartiza en otro sitio o ya en la propia finca donde la entierra. Efectivamente, no, no es muy... No, pero a efectos policiales, que es lo que yo procuro hablar, pues da la sensación de que ocurren en casa los hechos, porque la policía, lo que ha dicho Vázquez, es cierto, la policía va allí y es el propio individuo que les dice que se va de casa y para evitar tener una confrontación de nuevo con la mujer y de alguna manera les engaña a la policía y luego no se va y es cuando ocurre el fatídico suceso. Él acomoda la versión a lo que le conviene porque sabe que la única versión es la suya. Sí, efectivamente. Es lo típico, como el caso del chicle. No, no, además es... ...y has ocultado el cuerpo, descuartizado o no, al final resulta que luego se ha presido un accidente. No, además el hombre no es torpe, ¿eh? El hombre es listo, bueno, ha estado 20 años fugado, vamos, que no le hemos cogido, y aparte de eso prepara una coartada, escribe una carta al hijo diciendo que ha tenido una discusión, ante la propia policía va a prepararse la coartada con la policía de que ha tenido una discusión, de que ha sido ella, y entonces todo parece indicar de que se ha fugado, o al menos es lo que pretende. ¿Qué ocurre? Que si no llega a aparecer el cadáver, no hay posibilidad de pillarle por ningún sitio. Me funcionó el relato falsario porque no ha aparecido el cadáver. Desde el punto de vista la policía tenía que haber ido a una finca de Ávila porque no es algo que esté fuera de conexión con él. Es decir, que si yo soy sospechoso y tengo una finca en Ávila, tienen que ir a la finca de Ávila. La policía nunca se le ocurrió pensar que el cadáver de Juana Canal podía estar en esa finca. Es que yo creo que casi no podía estar en otro sitio. Si él tenía una posibilidad, porque tiene una casa en el pueblo, tiene un terreno en Villamanta o cualquier cosa, ese es el lugar, porque ha pasado también en el caso del niño, del pescaíto. Pero para que entrara la policía requería que un juez autorizara la entrada... Yo hubiera autorizado con la comisaría. No, no, además yo estaba en esa comisaría. Que no se pidió, pues ahí está el error. En esa época, yo estuve en el 2006, cuando hace la denuncia estaba en esa comisaría y no es tan fácil deducir que... ¿Por qué? Porque lo que tiene es una desaparecida, una desaparecida sin más. En casa hay una inspección ocular y no tendría ningún indicio de que hubiera habido un asesinato en la casa porque hace una inspección ocular. Hay un indicio que es que era una persona violenta, se había llamado a la policía y había una desaparición que no tenía ningún motivo de ser. Con lo cual, sabemos que más del 90% de los homicidios o asesinatos se producen en el ámbito cercano, de las personas de la familia. Y más en este caso, que él era sospechoso por una circunstancia de violencia de género que tiene un agravante por el parentesco, aunque todavía no estuviera en vivo la ley. Lógicamente, él era sospechoso desde el primer día. Otra cosa es que no tuvieran indicios objetivos, pero suficiente para decir, oiga, vamos a hacer un registro en la casa... No, no podía la policía sin orden judicial. No, pero la tiene que pedir, pero no la pidieron. Ningún juez no la pidieron, podrían haberla pedido. Y te la dan. Un juez, tiene una finca návila, te la dan. De todas formas, en la finca hubieran enterrado a la mujer, no hubieran encontrado nada. ¿Qué ocurre? Que después de los años, 20 años, se erosiona el terreno y aparecen nuevos huesos y luego él es el que indica en el propio lugar donde estaba enterrada. Pero vas allí, hombre, podías haber mirado a ver si el terreno estaba movido. ¿Tiene medios la policía? Bueno, puede ser. No, 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 no. La finca de 8 o 10 hectáreas es complicado. Más de 8 en el tema de Marta del Castillo. Y se puede mirar perfectamente y tienen medios para saber si hay restos óseos que han sido orgánicos enterrados. Es decir, hoy sí existen esos medios. Pero hace 20 años no tantos. Ni tanto dinero, vamos a hablar en edad. Nadie, un juez, se lo mira mucho. A todo pasado es muy bonito decir qué es lo que teníamos que haber hecho y lo que no teníamos que haber hecho. Creo que esto es un tema de libro que se tenía que haber mirado en una finca que este señor tiene porque no es decir que no la tiene sino que saben que la tiene y por lo tanto era una de las posibilidades más plausibles. Como así ha sido. Porque tú, ¿qué haces si descuartizas a una persona y tienes una pequeña finca en Ávila? O la entierras en el jardín o la entierras en la finca. Si no pidieron la orden nunca. No, no, pero que no aparece ni siquiera en la finca de él. Pero bueno. Aparece en una finca de un vecino en un pueblo que me parece que se llama Navalacruz no en Navarrodondilla que era una finca de un vecino. Imagínate. Si es que, mira, si yo cometo... No hubo investigación profunda desde mi punto de vista y no se pilló. Bueno, yo cometo un hecho de este calibre. Yo me voy a mi pueblo y el cadáver yo no me llevo el móvil porque sé algo de cómo va esto. El cadáver lo tiro a una honoria que no aparece jamás hasta que no vaya yo. O si aparece. O si aparece. Mejor es que no comentas algo así porque la policía tiene protocolos y tiene indicios suficientes y medios para llevarlo a cabo. Sí. En este caso, desde mi punto de vista, no era tan difícil. Está sobre el papel. Yo que he trabajado en ello, en desaparecidos, yo que he trabajado, que he sido policía de 40 años, yo te digo que no es tan fácil como siempre está. No sistemáticamente hay que defender que la actuación de la policía ha sido correcta. Nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista crítico. Soy el más crítico. Yo creo que aquí en esta mesa soy el que más palos pega a la policía y a la Guardia Civil. Porque la policía dice que desde el primer momento él fue sospechoso, cosa que era evidente porque además era una persona muy agresiva y con comportamientos de este tipo, se tenía que haber pedido una orden y se tenía que haber investigado. Y la verdad es que luego una de las casualidades dio lugar, igual que el tema de la confesión, es un tema que se tenía que haber trabajado más porque era desde mi punto de vista inverosímil. La nota no era de ella, la nota era de él. No, la nota supuestamente se la pone el padre al hijo. Eso es. El padre al hijo. Pero yo te voy a decir más, yo te puedo asegurar que a mí me han denegado entradas en domicilio y registro de desaparecidos porque no hay evidencia de que se haya cometido un delito, pero muchas veces. No tiene que haber evidencias. Porque tiene que haber una serie de evidencias. Lo que tiene que haber son indicios. Pero muchas veces se va... El juez pone el límite de la indemnidad. Pero si no se ha pedido. No, no se pide porque muchas veces te lo deniegan. Hay alguien que desaparece. Yo he tenido desaparecidos y que digo, oye, que le tiene que haber ocurrido algo, que este no ha desaparecido por propia voluntad y no te dan una orden de entrada y registro en un domicilio porque yo he estado durante meses intentando... Pero es que pedí la pone indicios. Yo he pedido entrar y registro en un desaparecido, concretamente un chico croata y he estado dos o tres meses intentando entrar en un domicilio y me ha dicho el juez que un mayor de edad puede desaparecer cuando le dé la gana y de momento es lo que tenemos, un desaparecido. Pero no, señor, no es cierto. Aquí había muchas más cosas. Estuvo la policía allí. La policía estuvo allí. La llamaron. Claro. Considerado que no había ningún indicio. Pero porque ella, como en tantos casos ocurre, le quitó importancia y le dijo que se fueran, lo que no quiere decir que no estuviera atemorizada o que no estuviera engañada o que no estuviera amenazada. Eso es un clásico. Es decir, la policía tenía que hacer un poco de seguimiento y él era sospechoso. Es decir, no es el caso de aquel del otro sitio en el que no había ningún indicio. Aquí había indicios y la policía sabía. Desde el principio, como en tantos casos, como pasó en el tema de asuntos, sabía. Otra cosa es encontrar las pruebas y las conexiones, que hay que buscarlas. Pero sabía que este era el que la había matado. Volvamos a la declaración de esta semana. ¿La vio? ¿Cómo la vio? En la misma posición en la que había quedado cuando usted le golpeó. Bien. ¿Y cómo se dio cuenta que estaba sin vida? Estaba inmóvil, con los ojos abiertos, boca arriba y las pupilas muy dilatadas. ¿Intentó reanimarla? Sí, le di así en la cara. ¡Juani, Juani, que te quiero! Nada que añadir, ¿verdad? Es un derecho fundamental de cualquier delincuente mentir y defenderse a sí mismo. ¡Juani, que te quiero! ¿Qué va a decir? Lógicamente, ¿no? Luego las pruebas y toda la investigación nos llevan a lo que nos llevan, pero bueno, la declaración del juicio de alguien a la que está acusado, pues, bueno, hay que tomarla como lo que es alguien que está acusado. Pero ya queda claro que él estableció la versión que era falsa, el mismo. Cuando él confiesa, da otra versión diferente, ¿no? Bien, luego ya cuenta que hay un accidente, luego ya cuenta que hay un descuartizamiento y luego ya cuenta que se lleva en bolsas. Entonces, la primera versión y la intervención cuando hizo la policía y el parte de lesiones y todo lo que él preparó, estaba claro que ya era falso. Quiere decir, es una persona que carece de cualquier tipo de credibilidad. Sí, bueno, puedes alegar que estaba nervioso, en fin, que la policía le intimidó, que tú no querías, hay 50 formas. Las manifestaciones estas primeras hechas en el momento comenzaría, pero hace 20 años, las versiones estas que está dando ahora son después de 20 años. A eso me refiero, que ahora la credibilidad que tiene, él tiene derecho a decir lo que quiere o no decir nada. Pero entonces, hace 20 años lo mismo sí que tenía cierta credibilidad porque no habíamos tenido esto. Sí, pero yo quiero decir que ahora, en la valoración que tiene que hacer el juez, de lo que dice, está claro que lo primero que tiene que decir, usted claramente estableció una, no una coartada, una versión y un relato que era absolutamente falso. El acusado de matar a Juana Canal, insisto, hace 21 años, hagan un ejercicio de empatía y pónganse en la piel de la familia casi 20 años sin saber qué ha pasado con esta persona, aunque naturalmente ellos ya lo sabían. Mira, dice el individuo, no llame a la policía porque es que ya me quitó el móvil. En el segundo día del juicio, Jesús Pradales, el acusado de homicidio de Juana Canal, se ha mostrado en su declaración como un hombre profundamente enamorado. Uy, caray, ¿a quién me estará recordando? Vale, ponemos punto y aparte, ironía, pero víctima de supuestas agresiones constantes de su pareja. Pradales ha dado su versión de lo que sucedió la madrugada en la que Juana murió en la vivienda que compartían en el distrito de Ciudad Lineal de la capital y ha aportado nuevos detalles que no había dado en sus dos declaraciones previas durante la instrucción. Una de ellas es que no llamó la policía porque Juana le había escondido el móvil. 20 años después declara como un hombre profundamente enamorado. Efectivamente, inverosímil todo, claramente inventado, contradictorio consigo mismo y lo del móvil que es una tontería pues como un piano porque lógicamente si no avisas ahora avisas más tarde, si no avisas desde un teléfono Pero 20 años no pasan. Y si no llamas a un vecino que llame. Eso sí que es una estupidez, es una alegación que no tiene ningún sentido. ¿Y qué es lo que dice Pradales? Pues dice que no solo fue víctima de las agresiones de Juana es él, el hombre maltratado al parecer a la que definió, ha definido en este juicio como violenta, como alcohólica el hombre que fue detenido en 2006 por malos tratos a su pareja de los que fue exonerado en un juicio entre otras cosas porque ya no presentó denuncia. Según Pradales lo que ocurrió esa noche es que ella se puso nerviosa que empezó a increparlo ante lo que él decidió parar la furgoneta en la que viajaban y tomarse una cerveza. Vale, empezamos amigo. Fue en ese momento en el que el empleado de la gasolinera llamó a la policía para alertar de que él estaba agrediendo a la mujer. La fiscal ha recordado al jurado popular que en este proceso no se juzga un hombre sino unos hechos y que mucho menos puede ser juzgada la víctima. Así es. Fíjate si había indicios porque era un auténtico agresor pero yo creo que a él no le favorece y no es una estrategia correcta desde mi punto de vista hablar mal de ella que era violenta y que era alcohólica porque todo eso choca con la idea del enamoramiento choca con la idea de las lágrimas y sin embargo da un móvil para una agresión o para un homicidio o asesinato. Es decir si tú hablas mal de ella y ella es muy mala y ella es muy violenta y ella te pega mucho y tú vas a denunciar y llevas un par de lesiones pues me estás estableciendo el caldo de cultivo de por qué la mataste. O sea que se equivoca. Es que había estado la patrulla de la policía así es. Pero hacía muy poquito como en la otra como en la otra posterior que ha relatado. como en tantos casos es decir no pasa nada ha sido un calentón pero la policía tiene que establecer el nivel de riesgo. En ese caso no vio datos objetivos para establecer un riesgo como en tantos casos pero cuando una mujer llama a la policía no es por nada es por algo. Otra cosa es que luego pues se arrepienta. Otra cosa es que luego diga bueno no nos vamos a meter en procedimientos judiciales ni a que te lleven detenido o que esté amenazada extorsionada o simplemente se asuste. Pero no es por nada es decir una persona que ha llamado a la policía establece ya un elemento y una situación que aunque ella además la policía lo sabe ahora mismo con la ley de violencia de género aunque ella quiera retirar la denuncia de oficio hay que continuar la investigación policial y judicial porque las circunstancias Pero se archiva en cuanto llega al juzgado. Lo que sí que es cierto que tienes razón cualquier episodio de violencia de género vaya o no vaya a denunciar a la comisaría la policía tiene que hacer la valoración de riesgo aunque no haya denuncias todo atestado policial por violencia de género debe de llevar una valoración de riesgo extremo, medio o bajo lo que pasa pero si luego no tienes denuncia eso no prospera si la mujer no denuncia sabes que no prospera La mujer va a es citada como perjudicada y la mujer puede decir que no quiere continuar y si no comparece si no comparece la llevarán si es necesario Yo conozco cantidad de casos y eso se archiva al día siguiente en cuanto no tengas denuncia No es cierto eso ya es muy atrasado eso se continúa y el fiscal prepara el escrito de acusación y ella comparece a juicio y él también y luego ella que es la estrategia cuando hay un acuerdo hombre esto es así todos los días ella cuando hay un acuerdo para desactivar esto se desactiva de la manera siguiente de ella se acoge su derecho a no declarar teniendo en cuenta que él es su marido o su pareja que tiene un derecho y él se acoge a su derecho a no declarar y entonces aunque el fiscal pida la acusación luego hay una sentencia absolutaria pero si el juez a raíz del inscrito del fiscal y a pesar de lo que ella dice que ha habido un caso que fue muy conocido de un chico que le pegaba un tortazo a la chica y salió en redes sociales ella la retiró dijo que no denunciaba etcétera había una prueba material había una prueba material como la hay en la investigación o como la hay con la primera denuncia lo que ocurre es que en ese caso ella por lo que fuera estaba hipnotizada estaba influenciada o estaba amenazada la cuestión es que ella la apoyó fielmente y pidió la absolución y fue condenado porque teníamos unas imágenes de una prueba material si no hay unas imágenes yo te aseguro que no es cierto lo que estás diciendo no es cierto lo que estás diciendo me encantaría continuar no estoy de acuerdo en absoluto en el próximo día que coincidamos te voy a traer al que se me va a perdónenme señores hasta aquí hemos llegado discúlpenme pero nos estamos la intensidad del programa estamos rebasando que se sigue de oficio por ley estamos rebasando el tiempo vamos a hacer un alto en el camino espero que podamos retomar este interesantísimo debate porque detrás como han podido comprobar está el asesinato de una persona ojo con retirar las denuncias ojo con llamar a la policía y decir esto ha sido un calentón ojo ojo detrás del asesinato de mujeres hay en demasiadas ocasiones poco celo de las propias mujeres ojo nosotras también podemos hacer algo por no ser asesinadas un mensaje para todas aquellas personas que sufren de artrosis en las manos es una patología muy incapacitante existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios contraprotectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia pero es que ahora surge otro otro tratamiento muchísimo más eficaz bueno sobre todo mucho más cómodo les hablo de los guantes de relax cuantic nanotec fíjense en sesiones de 20 minutos les dan masaje vibración un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados todos en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes aprietan el botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras que usted pues descansa bueno puede realizar una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis regresamos enseguida en 0,0 vamos con 9 sucesos más 9 casos de la crónica negra más reciente ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de toda la Costa del Sol Gracias por ver el video. 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 Y a continuación este individuo, este ecuatoriano, huyó en un vehículo Opel Zafira que se buscaba sin descanso por los Mossos y por todos los cuerpos de policía local de la zona. Bueno, es una entrega espontánea y voluntaria, era una cuestión de tiempo porque estaba perfectamente identificado. Y también, y no es un tema de lesiones, a pesar de que hubiera amputación que sea gravísimo y que pueda tener hasta nueve años, porque estamos hablando de una amputación de un brazo, daros cuenta de que la apuñaló en el tórax. Es decir, tenía un machete, que es muy ecuatoriano esto, es decir, en el tema de las bandas, no quiero que se me entienda mal. Y... Sí que te saquen un machete. Eso, claro. Sí, sí, hay que hablar las cosas claras. El machetazo es una expresión muy típica de las bandas latinas. Bien, y para qué vale un machete y para qué vale un apuñalamiento en el tórax para causar la muerte. Y por lo tanto, debe ir, desde mi punto de vista, acusado también de homicidio o de asesinato, porque además estas armas le dan la alevosía, y por lo tanto, quedaría en grado de tentativa, pero me parece que es de una gravedad extraordinaria. La mujer, naturalmente, falleció. Entiendo que delante de sus hijas, qué drama, qué imagen tan dantesca, ¿no? Yo creo que no ha fallecido. Eso te iba a decir yo. La joven ha fallecido en el lugar. Yo creo que es otra. Ah, perdón, perdón, perdón. Es otro caso. Perdón, perdón, perdón. Por eso le acusan. Es posible que el homicidio es en grado de tentativa. Discúlpenme, se trata efectivamente de otra agresión de un joven en esta ocasión en el barrio de San Blas de Madrid, que vamos a contarle seguidamente. Discúlpenme, por favor. Sí, bueno, en todo caso, su intención no era buena. Quiero decir, cuando vas con un bachete, se lo clavas a alguien en el tórax y luego le cortas, pues, hombre, la intención de que sobreviva, pues, hombre, puede ser de buena voluntad intelectual. Pero, vamos, parece que lo evidente es que hay un instinto homicida y, evidentemente, pues, puede ser, no sé si, bueno, pues, la calificación ha sido de homicidio en grado de tentativa, porque no, afortunadamente no acabó con el resultado fatal. No, la víctima está... Pero, vamos, hay que, en fin... Está hospitalizada o ha salido ya del hospital. Le corto con una mano. Cosa que, permitidme que haga este inciso, que no viene al caso, un paréntesis pasa en muchos de esos países con los que España tiene relaciones diplomáticas y con los que nos abrazamos frecuentemente y en las que a las mujeres se les azota, se les cortan los miembros, se le dan, pero, bueno, luego nos vamos ahí y nos abrazamos con ellos. Bueno, un poquito de coherencia, ¿no? Me da mucho la atención el impacto de la noticia por la amputación, pero, desde mi punto de vista, lo más grave es el apuñalamiento en el tórax, ¿vale? Tórax, abdomen, cuello, son las tres partes del cuerpo en los que, cuando se produce un ataque con arma blanca, se puede considerar perfectamente homicidio porque está perfectamente habilitado el arma y la parte del cuerpo para que se produzca la muerte. Es decir, que no le estás dando un tiro en el pie y no le has cortado un brazo, como, por ejemplo, en el tema de la amputación. Es decir, una apuñalada en el tórax, el tórax, estamos donde están los pulmones, corazón, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, con unas posibilidades muy altas de causar a alguien la muerte. Y delante de sus hijas, de sus cuatro hijas, imagino una imagen que estas pobres muchachas no van a poder olvidar en la vida. Y, afortunadamente, ella estuvo hospitalizada, la víctima está fuera de peligro. Y ahora sí, vamos con el siguiente caso donde, lamentablemente, sí hay un fallecido. Me adelantaba detenido un hombre, en este caso tunecino, de 29 años, por el asesinato de un joven en una pelea de San Blas en Madrid. Está con nosotros Jesús María Andújar. Muy buenas noches. Hola, José María. Buenas noches. Tenemos problemas con esta conexión. Sí, ahora sí. José María Andújar, buenas noches. Hola, José María. Pues parece ser que no nos está escuchando. La Policía Nacional ha detenido a un hombre tunecino de 29 años por el asesinato a puñaladas de un joven de 26 años en un portal del distrito de San Blas de Madrid. El agresor apuñaló en la axila a la víctima con una botella hasta que ésta se desangró. El asesinato ha tenido lugar en el barrio de San Blas sobre las 5 de la madrugada de este martes. Bueno, hay lugares conflictivos y San Blas lo es. ¿Qué le vamos a contar a Miguel? ¿No? San Blas, algunas zonas de Tituán. Muy cerca de Ciudad Lineal, por cierto. El primer caso era de Ciudad Lineal hace 20 años y este es muy reciente, pero en un barrio pegadito. Hablamos de los manchetazos, es una persona creo que de origen ecuatoriano y en el tórax, en la axila. Pero aquí sí que se causó la muerte porque se desangró, como podía haber pasado también en el otro caso. Podía ser que no hubiera ocurrido el desenlace fatal, pero era bastante probable y era un medio que era perfectamente hábil y útil para conseguir ese destino. Lo que pasa es que, bueno, como ha fallecido parece que no lo dudamos tanto, pero si estuviera en el hospital parece que hablaríamos de lesiones. No, si usted ataca a una persona con un arma blanca o con una botella o de forma que le pueda causar lesiones graves y estamos hablando del cuello y estamos hablando del tórax, donde se ubica, estamos hablando de, esto es una de las zonas en la zona de la axila, de las zonas también más peligrosas, no solamente por los tendones sino porque por ahí suben todas las arterias y las venas de manera que una persona se desangra casi con facilidad, es decir, en pocos minutos cae y por lo tanto, de mi punto de vista, en este caso también se convierte en una situación de alevosía y creo que el homicidio se convierte en asesinato. La policía está buscando motivos, aunque al parecer se descarta que hayan sido nuevos enfrentamientos entre bandas latinas. Da la sensación de que es una pelea entre dos personas o alguno más, pero las horas que son, las cinco de la mañana, en algún sitio de ocio, lógicamente el alcohol, las drogas, suelen estar en estos entornos, no quiero decir que las personas que hayan participado en este asunto estuvieran drogadas o estuvieran bajo los efectos de alcohol, pero es muy probable que sí, siendo las horas que son y en un lugar determinado, una pelea y uno de ellos rompe una botella y a la yugular. Típico también de las peleas callejeras. Ponemos punto final a este asunto con Jesús María Andújar. Ahora sí hemos recuperado esta comunicación, bueno, ya para sondear la opinión y si sabe algo sobre si la policía tiene datos, a qué se ha podido deber este asesinato en Madrid. José María Andújar, buenas noches. Ahora sí. Hola, muy buenas noches María José, ¿qué tal? Encantada de escucharte, no ha podido ser antes, pero sí queremos ya poner la guinda a este caso contigo y me preguntaba si hay algún dato sobre las pesquisas de la policía, si es un nuevo enfrentamiento entre bandas, ¿qué ha pasado con este muchacho? Tiene pinta María José de ser, lo que estabais hablando, una pelea a la salida de un lugar, de un sitio de ocio, de copas. Sobre todo por la causística, porque no son grupos, ¿vale? Y ante todo y sobre todo, no creo que vaya por asesinato y irá por homicidio, porque estamos hablando de que se ha matado a una persona con una botella, o sea, tienes que tener una botella, romperla, romperla bien y no hacerte daño tú, porque las botellas tienden a romperse bastante mal. Y luego, con esa botella, seccionar, tener la mala suerte de seccionar la arteria braseal, que es la arteria que riega el brazo. ¿De acuerdo? O sea, no es un corte dado al cuello. O sea, nadie espera que, dándote aquí en la parte interior del brazo, se seccione, se seccione. O sea, yo creo que esto va a ser una pelea de, como digo yo en plan jerga en las clases, de machos alfa, de machos alfa a la salida de una, a la salida de la discoteca, con la mala suerte de que una persona que no tenía la más mínima intención de provocar la muerte a otro, pues no lleva un arma, no lleva un machete, como en el caso anterior, o no lleva una pistola, o no lleva una navaja, sino que coge la botella, la rompe, la rompe, y la constituye como elemento peligroso, porque lo que estoy comentando, la botella se puede romper y hacerte tu daño y el que se queda sangrando eres tú por la mano. Y también tener la mala suerte de seccionar un vaso importante como es la arteria braseal. Yo pienso que, eso es lo que estoy contando, es una pelea de gallos a la salida de un lugar de ocio y que posiblemente irá por homicidio, además a la persona se le encuentra en los aledaños, se le tiene a los aledaños por la policía. No creo que vaya más allá, no hay nada implicado de bandas y pues nada, es lo que está contando. Muchísimas gracias José María Andújar, un gustazo, que tengas muy buena noche. Vale, hasta luego, José. Hombre, de pronto romper una botella y acercarme a ti, quiero decir, no te estoy regalando un ramo de flores. No pones intenciones. Entiendo que te puedo hacer daño, ¿no? El dolor se llama el dolor eventual. El dolor eventual se distingue del dolor normal o de la premeditación en que tú no la llevas pensado. Yo siempre me acuerdo del caso de Amilivia, que pasó hace muchos años. Ah, sí, qué tremendo. Exacto, cinco minutos antes no había nada, ni premeditación, pero en ese momento él saca la pistola. El calentón en un coche, además, para... El calentón, lo que le dice la mujer... Perdóname para contextualizar a nuestros telespectadores, seguramente conocen este caso, pero se trataba además de un periodista, de un hombre muy afamado, ¿no? Iba con Ketty Kaufman, que era su esposa, también otra afamada periodista, y de pronto un calentón... Una discusión de tráfico. Una discusión de tráfico, de no me adelantes, quítate de aquí, no me toques el coche y saco una pistola que llevaba en la guantera. Eso es el dolor eventual. Cuando tú sacas la pistola, que un minuto antes ni se te hubiera ocurrido, pero la llevabas, o el otro rompe, y lanzas al cuello, a la axila, al corazón, a cualquier sitio, asumes la consecuencia y asumes la posibilidad de que esa persona puede ser matada. Entonces, no estoy de acuerdo en una parte de lo que ha dicho José María Andújar, es decir, hombre, nunca hubiera pensado... Sí, sí, sí que he pensado o no pensado, aunque sea impulsivo, el dolor eventual hace que tú asumas en las lesiones, en el homicidio o en el asesinato, lo que estás haciendo pero que no pensabas hacer o que no querías, pero que sin duda tiene una razonabilidad en función del instrumento y de lo que estás haciendo. Yo siempre pongo el caso de Meliva porque es un caso paradigmático y se estudia en las clases de Derecho como un caso de dolor eventual en el que se entiende que es intencional, aunque hacía un minuto no conocías a esa persona. Y asumes el riesgo teniendo la pistola. Bueno, en este caso, recordemos que son las 5 de la mañana, hay probablemente una afectación etílica o de drogas, con lo cual tu capacidad de raciocinio a la hora del dolor eventual también se verá. Bueno, no sabemos si aquí hay... No vamos a juzgar nosotros, ¿no? No sabemos ahora si hay dolor eventual en el siguiente caso. Vámonos a Sevilla. ¿Les parece? Abandonamos ya Madrid para llegar a Sevilla. Una mujer, en este caso, apuñala a su novio, eso sí, tras atarlo de pies y manos, vivimos en un sillón mientras dormía. La sección primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar a una mujer para la cual la Fiscalía reclamó 8 años de prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa cometido sobre su pareja a un varón, al que habría atado supuestamente a un sillón mientras estaba dormido para después directamente apuñalarle. En su escrito de acusación recogido por Europa Press, la Fiscalía expone que los hechos se remontan a las 22 horas del 17 de agosto de 2020 y acontecieron en una vivienda de Villanueva del Ariscal que compartía la víctima y su pareja. Insisto, ha sucedido en Sevilla, le maniata y después le apuñala dormido. Sería interesante conocer lo que ella expone, porque no es fácil. Parece ser, según dicen... Empieza el juicio este jueves. Dice, con una valoración distorsionada de la realidad, con la voluntad gravemente alterada e importante limitación de los frenos inhibitorios. No sé si esto quiere decir que ella no estaba en sus cabales, que pudiera ser una persona que tuviera algún tipo de enfermedad o de patología esquizoide. Porque, claro, si hay una circunstancia, él la había insultado, si hay una circunstancia lógica, aunque no justificativa, tiene sentido. Pero que una persona haga eso, sin más. Y si no tiene una explicación, ella puede tener problemas de salud mental. Es decir, ¿cuál es el motivo? Porque tú le atas y luego le apuñalas, porque es una tentativa que se lo pudo cargar totalmente. Lo que pasa es que luego hay arrepentimiento, porque después de apuñalarle, ella es la que llama a los servicios médicos y ahí sí que hay arrepentimiento. Como en el tema de Mainat. No sabemos si es arrepentimiento o es para que parezca que no tenía la intención cuando ya ella piensa que es irreversible, como pasa desde el momento de vista... Cuatro años le ha caído a la exesposa. Cuatro años y medio. No parece mucho cuando se lo podía. Habérselo cargado hablando... De hecho, cuando llamó... Estamos hablando, discúlpenme, que estamos metiéndonos en un montón de jardines. Acotamos ese juicio que ha tenido lugar recientemente a la esposa de Josep María Mainat, el productor teatral y de televisión. Intentó asesinarle con insulina, si no estoy equivocada. Sí, sí, una sobre los medicamentos que él habitualmente tomaba. Pero con el conocimiento de que eso le podía provocar, además de una forma bastante... Si pasan 20 minutos, más o menos, que es lo que pasó. Poco sospechosa de que hubiera sido... Estamos con el caso Mainat, que no estaba en cartera, pero que ya lo ponemos encima de la... Pero puede tener alguna similitud. Pero sobre este que estamos tratando sí quería hacer un apunte. Si hubiera sido al revés, si la que hubiera estado atada hubiera sido una mujer y no un varón, el grado criminal del que estamos hablando hubiera sido tremendamente mayor. Violencia de género. Porque hubiera sido un asesino en violencia de género. Permítanme que les dé detalle. Y esto simplemente es violencia doméstica. Que es otro nivel. Lesiones, en fin. No, es violencia doméstica. Es decir, tenemos la violencia ordinaria, la violencia doméstica, que es la que se produce, de lo mejor sobre el hombre o en cualquier ámbito familiar con los hijos, etc. Y la violencia de género... Mucho más agravada. Pero es decir, el mismo caso, cambiando varón por hembra, hubiera sido mucho más... Permítanme que les dé unos datos antes de cerrar este caso. Miren, según el Ministerio Fiscal, la acusada se dirigió a su novio cuando él mismo estaba dormido en un sillón y procedió a atarle la mano y el pie derecho a la pata. A la pata del sillón, lógicamente. Tras lo cual, siempre todo esto supuestamente, le clavó un cuchillo en el hemitorax izquierdo, practicándole una herida de 12 centímetros de trayectoria que le alcanzó el pulmón. Y corazón, porque estamos hablando de mi torax izquierdo. Es decir... La idea era... La idea era, parece... Cargárselo. La idea era la mira. Por lo menos los elementos, lo que hablábamos antes, los elementos físicos y objetivos, el hecho de atarlo, el lugar donde se lo llevó, y sobre todo, de mi punto de vista, también la intensidad, porque no es que a veces se dan pequeños pinchazos para asustar. No, estamos hablando de una profundidad que escribe. Mira, permíteme, Alberto, para subrayar tus palabras. Estaba escuchando, Alberto, miren, todo esto siempre según la Fiscalía. La mujer, después de lo que les he explicado, realizó a su pareja una herida incisa de 2 o 3 centímetros en el hueco supraclavicular derecho, afectando a vasos de mediano calibre, con sección en la vena yugular anterior y del nervio recurrente. Es decir, te estaba escuchando, entiendo que lo que hizo fue así, ¿no? Es como se describía en el crimen de Piot y que el asesino de Piot, el Patrick Nogueira, había llevado a cabo, según él veía, en lo que llamaban la escuela del crimen o en los juegos de rol. Es decir, meter en el hueco de la yugular el arma y horadar, hacer agujero grande, para que esa persona se desangre de manera inmediata y caiga sin ningún tipo de posibilidad de defensa. Desde el punto de vista, pone todos los elementos encima de la mesa para que se produzca una valoración de asesinato por la circunstancia clara de algo. Sí, pues tiene el agravante de género. Tiene el agravante doméstico, pero no el supraagravante, digamos. Sí, sí, creo que ya conocemos cómo está la ley. Así es decir, lógicamente, en función de los antecedentes que se explican en la normativa de violencia de género, porque son las mujeres las que mueren, las más atacadas, etcétera, etcétera, es una normativa especial que tiene el castigo mayor. Es decir, y la anterior a esta, en orden, es la violencia doméstica, que es toda la demás que se produce en el ámbito doméstico, como esta. Lógicamente tiene el agravante, pero no es la de violencia de género. Como tú dices, que yo entiendo lo que tú quieres decir, principio de igualdad fuera. Pero es que la ley de violencia de género no… Fue llevada al Constitucional y dijo que era Constitucional. Sí, porque el Constitucional dice que las situaciones iguales deben tratarse de manera igual y las desiguales de manera desigual. Y se entiende que si la mujer es una persona que está más indefensa o que sufre más estas agresiones o que muere en 80 al año, que estaba justificada, digamos, este agravamiento… Estamos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero está… Exactamente. No, no, perfectamente, es un agravamiento por el Constitucional. Pero no, quiero hacer notar que ante la misma circunstancia objetiva, las penas son diferentes… Son diferentes porque la ley es diferente. Te damos la razón, pero… Sí, 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 la tiene 100%. La tiene 100%. Pero lo que está establecido… De hecho, ni critico que sea, pero quiero hacer notar que es diferente. Sí, sí, diferente, no solamente diferente, sino más grave. Más grave. Hay que decir las cosas como son. Más grave. O hubiera sido, lógicamente, menos grave porque hubiera estado en el escalafón… Bueno, menos grave como ha sido así porque es la mujer en este caso. Y por lo tanto, solamente tienen el agravante de violencia doméstica o la de parentesco que veíamos en el primero de los casos, que eso existe desde los tiempos del Código Penal. Quiere decir que ya existía el agravante de parentesco. Que puedo hacer notar que no solo eso, si hubieran sido dos hombres o dos mujeres en la misma circunstancia, tampoco hubiera estado tan agravado. Bueno, sabemos… Si hubieran vivido juntos, sí hubiera tenido el de… No, del género no. Sabemos que el principio de igualdad está absolutamente quebrado en este país, no solamente en cuanto a géneros, mujeres, hombres, sino también depende, ¿verdad? En qué espacio vivas, pues entonces… Por otros muchos motivos y en otros ámbitos, como tú bien pretendes insinuar, en mi opinión, estás queriendo decir, determinadas situaciones de determinadas personas en tal territorio, como puede ser Cataluña, por ejemplo, en todo lo que pasó y los gravísimos hechos que pasó, que pasaron cuando el proceso se han amnistiado, ¿no? Sí, sí, tenemos un delincuente tomándonos el pelo, viniendo a España y choteándose de la policía… No, usted puede tirar un coste de la policía en Barcelona en un momento determinado y no ha cometido un delito, pero si lo hace en Huelva porque tiene un problema con su empresa, le caen seis años de cárcel. Vamos, se le cae el pelo. Más además, lógicamente, la normativa que ahora se pretende llevar a cabo en cuanto a… ya no son temas propiamente penales, pero que estamos hablando de derechos que tienen que ver con personas que viven en otros territorios y que con unos u otros enfumismos al final resulta que son más favorecidos, quiebra el principio de igualdad. Está quebrado el principio de igualdad. Vaya Jardín. Gracias. De forma más clara todavía. No, no, pero vamos, clarísimo, pero bueno, creo que nuestros telespectadores lo saben perfectamente. Entonces tenemos que decir las cosas como son. Está absolutamente, el principio de igualdad este país no existe. Ahora, quiero decir, para las buenas y para las malas, no. Quiero decir que si un tío puede delinquir, yo también, digo, no. Ha muerto una turista alemana en Canarias, se le ha comido un tiburón. Bueno, se lo cuento a la vuelta, pero de momento les voy a llevar a un lugar estupendo. Estupendo. Cierren los ojos, vénganse. Les llevo a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfrute de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia. Calle Azcona 46 Madrid. Reserva tu mesa hoy. Volvemos en 0,0. Nos queda unos cuantos sucesos de un jundia, créanme. Volvemos en 0,0. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Una turista ha muerto, además lo ha hecho en un helicóptero. Mientras que intentaban trasladarla, ha sido atacada por un tibonón y ha perdido una pierna. Es un ataque mortal. Esta turista alemana de 30 años, según ha informado Salvamento Marítimo, la mujer fue evacuada la noche del lunes al martes por un helicóptero del Ejército del Aire Español, es decir, ayer mismo hasta el hospital Dr. Negrín de Las Palmas, aunque falleció en pleno vuelo, como les decía, al sufrir una parada cardiorrespiratoria. El mordisco del escualo, por el que la víctima perdió una pierna, se produjo en alta mar a unos 180 kilómetros del Sahara Occidental. O sea, que estaba más cerca de África que de Canarias. Sí, efectivamente. Casi 600 kilómetros de Canarias. Sí, lo que pasa es que la noticia da lugar a equivoco, porque parece que ha sido en Canarias cuando realmente ha sido en África. Pero es que el helicóptero y los medios y el hospital son, lógicamente, por ejemplo, de la Unión Europea, de que en este caso no es la situación. Claro, porque allí no pueden ir. Si hubiera estado a medio kilómetro de un sitio, de este sitio del Sahara, de Mauritania, seguramente hubiera pasado lo mismo. Lo mismo. Bueno, esto es como una leyenda negra. O sea, un catamarán británico que está a 500 kilómetros de tu territorio, tiene, en fin, una mujer, desgraciadamente, sufre la ataque de un tiburón. Y parece que es que en Canarias va comiendo turistas. Hombre, esto es como la leyenda negra. No, no. Hay que tranquilizar Canarias, que ha sido a 500 kilómetros, porque la sensación de que vamos a perjudicar a las islas aquí ahora, que va a haber sentido. Y hace que es una cosa que no existe, que no se ha arrepentido, que no conocen, digamos, antecedentes. Es decir, llama la atención porque es una noticia de impacto. ¿Vale? Pero, desde el punto de vista de la criminología, tiene poco interés. Mira, qué bronca, qué bronca que está echando. Esto sí es un accidente, ¿no? Esto sí es un accidente. Y desde el punto de vista policial, menos interés aún. Menos interés aún. Porque ha sido en África y, hombre, nos sentimos por la mujer. La imprudencia del tiburón. No queremos hacer chistes porque es una persona que ha fallecido. No se puede hacer chistes, pero no tiene nada que ver la noticia. Sí, pero la valoración del riesgo también es de cada uno. Lo hemos comentado, María José, en otros programas. Quien se va a querer hacer la mejor foto y resulta que se despeña por 200 metros de barranco. Bueno, sí, el tema lo sé. Pues oiga, mire usted. José, esto es un programa básicamente de sucesos. Esto es un suceso. Es un suceso. Lo que sí que es cierto es una cosa. Que aunque haya que ser prudentes en las excursiones, lo que no podemos hacer también es dejar de salir por el riesgo. Porque en todos los sitios hay riesgo. No vamos a dejar de navegar porque a una mujer le haya pasado esto. Hay que minimizar un poco el suceso. Ni dejar de ir a Canarias. Ni dejar de ir a Canarias. Vayan ustedes a Canarias. Yo quería saber a lo mejor de tantísimas muertes como ha habido con el tema de los selfies. Imagínense si no será un suceso para la familia de esta joven, tan solo 30 años que estaba navegando en un catamarán británico. Habían salido el 14 de septiembre desde el puerto de Las Palmas de Gran Canaria en dirección al sur, según la ruta que han registrado varios navegadores de seguimiento del tráfico marítimo y solicitó ayuda, fíjense, poco antes de las 4 de la tarde de este mismo lunes, a salvamento marítimo que comparte responsabilidad internacional, como les contábamos, de rescate en esta zona de la Marina Marroquí. Vamos, que sí es un suceso. Pero fueron las autoridades marroquíes. Para ponernos en la piel de una mujer que ve como un escual o un tiburón se la engulle. Tremendo detenido un vecino de Barcelona por intentar, fíjense, violar, por intentar violar a dos menores en Madrid. Ojo, mamás y papás, ¿dónde está el acento de esta noticia? Bueno, aparte del malhechor, naturalmente. Los niños fueron captados en un videojuego. Ojo. Raúl Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Qué tremendo, en un videojuego, qué cosa más inocente, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué ha sucedido? Pues, como tú bien decías, un joven de 25 años de Barcelona que se había desplazado hasta Madrid con su coche para encontrarse con dos menores de edad que había conocido a través de un videojuego online para, en este caso, intentar agredirles sexualmente y les había subido en su coche. Entonces, el peligro, ¿no?, precisamente de muchas veces este tipo de videojuegos que aprovechan los delincuentes y los agresores sexuales para conocer a los menores. ¿Cómo se han dado cuenta? ¿Qué ha sucedido? Pues, la Policía Municipal, en este caso de Madrid, el mismo lunes por la tarde, en el Instituto de la Latina, dio el alto a un coche que hacía una maniobra indebida, en este caso, y al pedir la documentación al conductor se dieron cuenta que este joven de 25 años que procede de Barcelona tenía antecedentes por pornografía infantil y estaba acompañado de dos menores en el coche. Al hacer el registro, se dieron cuenta, además, que llevaba un chaleco antibalas de los Mossos de Escuadra, un chaleco de técnico sanitario, unas esposas y una mochila, en este caso, llena de soníferos y para poder dormir a los pequeños. Y jeringas precintadas, en fin, llevaba todo un arsenal. Raúl Sánchez, muchísimas gracias por esta información. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Otra casualidad? ¿Se han dado cuenta? Sí, pero no se puede ser más torpe. Eres un pederasta. Captas a menores, a menores, son menores. De Barcelona, Madrid, porque él es de Barcelona, pero viene a Madrid a por los menores. Con lo grave que es eso. Que seguramente son menores maduros que te daría igual que tuvieran un poco más de edad. Y luego, encima, vas en el coche y haces una maniobra... Cometes una infracción de tráfico. Una infracción. Cometes una infracción de tráfico y para que él te pare. Ya se le colma la tropeza para que te paren. Porque tú dices, bueno, voy con un cadáver en el maletero, pues lógicamente no me voy a sacar un semáforo. Claro, voy a ser prudente. Un poco, por lo menos. Y va, y hace una maniobra de traca libre, que fuera la que fuera, la policía intervino y, vamos, es que es... Bueno, y lo que llevaba en el maletero, el arsenal que llevaba en el maletero. Pero le va a caer poco, porque en el fondo, armas, armas, salvo una defensa extensible, creo que he leído, que tampoco es un arma letal, no llevaba armas. Tampoco había agredido. Iba bien preparado. Llevaba fentanilo. Perdóname, capa. Pero no lo había usado. Sí, pero lo llevaba. Llevaba fentanilo también. Pero no es lo mismo. Pero mira, lo más importante de este caso, María José... Es un delito, ¿eh? La captación. Sí, es un delito. La captación, pero lo más importante de este caso, cuando la policía municipal va a proponer la sanción de tráfico, ve que hay dos menores, establece que no hay relación entre ellos, por eso le registra el coche, porque si no, por una mera inflación de tráfico, si hubieran sido sus hijos, no le registra el coche. Lo primero creo que es que miran, porque siempre miran. Efectivamente, tiene antecedentes... Tiene antecedentes, le salen los antecedentes... De pornografía infantil. Y entonces, la relación... No hay relación entre los menores, si no, a lo mejor... Y registran el coche, efectivamente. Los menores podrían ser el sobrino. El sobrino. Pero cuando ven que tiene antecedentes por pornografía infantil, ahí pues suenan todas las alarmas. Y luego ya que iba bien... No hay nada consumado. Es decir, todo le va a quedar poco. Si hay una cosa consumada, la captación, es un delito en sí misma. La captación de los menores. Hay unos actos preparativos. Sí, pero... Unos preparatorios. Todo esto en derecho penal. La captación estaba antecredita. Hay que demostrarlo. La captación es un hecho. Somos un grupo... Permíteme. Permíteme. Todo esto... Somos un grupo de videojuegos. Hemos quedado... Hasta aquí no hay ningún delito. Que sean menores no es ningún delito. Mis intenciones es lo que hay que demostrar. Claro, y el derecho penal no juzga intenciones. En mi opinión, le va a caer poco. Pero si yo no digo que le vaya a caer mucho. Yo lo que digo es que tiene un delito consumado que es la captación. Es decir, si le hubiera administrado los soníferos sería otra cuestión. Pero si tú tienes el cuchillo, tienes las bolsas de basura y tienes esto para descuartizar y vas a lo de tal y cual... La intención no delinque. Eso lo sabes. La intención no delinque. Mientras no comentas un acto, directo... No es cierto. Ya sabemos que existen delitos en grado de tentativa. Hay una desuspecha. No, pero es que no podemos decir que la intención no delinque. Es decir, si yo tengo intención de matar a una persona y llevo a cabo una serie de actos, pero por unas circunstancias ajenas o no ajenas a mí, no se llevan a cabo, será en grado de tentativo, de frustración... Pero hay que demostrar que tengo esa intención. No, pero que haya que demostrarlo es otra cosa. Pero no podemos decir que la intención no delinque. La intención... Si se demuestra que hay intención, hay que demostrar en derecho penal que hay intención. Claro, claro, pero cuando... Y hasta aquí no le hemos demostrado. Pero la captación ya se ha producido. No hace falta que esté hipnotizado. Es decir, nosotros llevamos casos en los que están menores y esto es un delito. De hace pocos días, un señor que capta a una niña que estaba apartada de sus padres, ofreciéndola un caramelo, que se fuera a su casa, la está intentando engañar y dice, oye, acompáñame, que yo tengo chucherías en mi casa. Le detienen y le presentan a un juez y casi se llevan a una detención ilegal. Eso no es delito. Es que no estamos hablando de los mismos. Es que no estamos hablando de que la estaba captando. Pero vamos a ver. Son menores maduros, de más de 16 años... ¿Cómo no va a haber captación si a través del videojuego contacta con ellos, son menores que están en Madrid, se viene desde allí y ya los tiene metidos en su coche. Sí, pero nadie ha demostrado... Es que eso es otro delito. Es que lo que tú dices es otro delito. Ha demostrado que meterles en el coche era para llevarles a un lugar donde iba a delinquir. Era la captación. Es que la captación es diferente. Es decir, la producción de droga no es la venta de droga. ¿Vale? Y yo puedo sembrar. Y sembrar es un delito. ¿Vale? Producir es un delito. Transportar es un delito. No, es que en el tráfico de droga tienes razón. Hay ciertas conductas que todo equivale a tráfico de droga. Que es favorecer, facilitar, cultivar. Todo equivale en todas esas conductas. Pero si este artículo del Código Penal ya veréis como la mera captación es un delito en sí mismo sin necesidad. Sí, sí, pero aquí hay que demostrar que hay intención de captar. Claro, pero... No, hay intención no. Es decir, hay que demostrar que se haya producido la captación. Lo que pudiera hacer o pretender o tuviera o no tuviera la intención, esos son otros delitos diferentes. Probablemente mucho más graves por lo que llevaba en cuanto al tema de soníferos y tal. Otros delitos diferentes. Pero el primero que es el de la captación que porque el que cuando se redactó este artículo del Código Penal se estaba pensando en la inmensa mayoría de las ocasiones en las que se frustran operaciones de pornografía infantil en las que no se han producido un resultado lesivo directamente. Pero es un resultado de riesgo. Y entonces la captación por lo tanto es un delito. Así está descrito en el Código Penal. Y por eso ha sido detenido y haremos el seguimiento. Pero ya veréis como por esta captación espero que sea juzgado. No sé si condenoso ya será otra cosa. Que el hombre evidentemente no es lo más recomendable para subirse a su coche creo que compartimos todos. Otra cosa es la consecuencia penal. Haremos el seguimiento. Sobre todo si eres menor. Como bien, efectivamente. Pero perdón un segundo. Un segundo nada más. Al principio creo que has puesto el énfasis en una cuestión que nosotros torpemente nos hemos ido por otros sitios y por otras cosas más técnicas. es decir menores videojuegos vigilancia padres educación control en fin este tipo de impunidad en la que trabaja esta gente porque muchas veces los padres las familias no estamos estableciendo la verificación y el control de esta ventana al mundo sobre todo al internet negro que suponen los móviles. Ahora no lo van a dar hecho con las nuevas medidas que van a tomar. ¿Qué quieres? Me quieres llevar al ruedo ¿verdad? No. Tú me quieres llevar al ruedo porque tú sabes que yo soy un torito que le pones el capote y entra. Que ya te lo arregla tu amigo tu amigo te lo va a arreglar ahora todo con esta nueva medida de regeneración democrática. Bueno, la mordaza. Esto es labor de los padres fundamentalmente lo que estamos hablando. Totalmente. Este programa tiene una profunda vocación de servicio no nos cansaremos de decirlo y mientras que les entretenemos mientras que les informamos y hasta aunque parezca raro en un programa de sucesos hasta conseguimos arrancarles una sonrisa nuestra verdadera intención es prevenir ayudarles a prevenir y en este caso pues gracias Alberto Martín por subrayar la primera intención naturalmente que yo tuve al elegir este asunto. Miren, es tremendo. Vámonos a una escuela a Lisboa. Una criatura, un niño de 12 años ha apuñalado a seis compañeros. Se trata de al menos seis niños de 12 años que han resultado heridos después de que un compañero de pronto miren, les haya atacado con un cuchillo. Ha sucedido en un colegio de Atambuja una pequeña localidad situada en Lisboa. El atacante también de 12 años todos tenían la misma edad en el colegio ha utilizado un cuchillo del comedor del centro. Entre los heridos hay una niña que se encuentra en estado muy grave que ya ha sido trasladada al hospital de Santa María de Lisboa según informan los medios portugueses. Bueno, naturalmente del colegio pues se afana en decir que esto es un hecho aislado que recuperan las clases en fin en cuanto que llegue un poco de normalidad pero no es la primera vez que hablamos en este programa de niños de preadolescentes 12 años es un preadolescente ¿no? Yo me atrevo a decir una cosa María José en otros casos que hemos visto y recuerdo había niños o menores que por unos u otros motivos habían llevado un arma al colegio en este caso era un cuchillo del comedor y yo me quiero aventurar a pretender que hay un móvil de bullying ¿hay un móvil de bullying? Hacia el agresor hacia el niño es decir estamos hablando de un niño porque dicen que no se saben las cosas hacia el niño que ha agredido al agresor se le quiere eso es el niño digo yo porque no lo llevaba parece ser preparado no llevaba el arma de casa sino que allí en una situación en la que se socializa como es el comedor él coge el cuchillo y a seis compañeros que no son al azar por lo visto a lo mejor no me estoy aventurando pero siempre me gusta buscar una explicación puede haberle dado un brote psicótico puede ser que haya sido un brote psicótico pero tampoco dicen nada de la salud mental pero estaba intentando Alberto Miguel Capa estaba intentando pensar unos cubiertos en un colegio un cubierto que tengamos en casa a no ser que pongamos un cuchillo de carne para la carne esos nos suelen cortar más que una tortilla la francesa un cuchillo aunque no sea de carne si lo utilizas un cuchillo de punta redondeada lo digo por darle un poco más de sentido a la noticia darle un poco más de sentido a la noticia porque yo siempre el porqué que es una explicación siempre insisto no es una justificación pero si sabemos las causas por las que suceden las cosas podemos remediarlas o podemos intentar remediarlas si no las entendemos no sabemos lo que ha pasado o no a lo mejor es el brote psicótico pero eso también te vale para la violencia de género que nadie se atreve a decirlo para todos las causas hay que averiguar las causas que ahí nunca se pregunta por las causas nunca en este caso hay que saberlas y analizarlas y la única forma en el ámbito criminológico desde el punto de vista de la prevención del delito es saber las causas porque un hecho se repite es aislado o no parece que es aislado si no lo hubiéramos visto en televisión pero cuando un hecho se repite de forma recurrente hay que analizar las causas desde el punto de vista sociológico que son las que nos ayudarán a establecer los medios sean legislativos o sean preventivos o sean sociales o psicológicos o de cualquier orden o familiares para que estas cosas no sucedan es imposible preverlo todo sin duda ninguna estamos hablando de un mundo que tenemos 8.000 o 10.000 millones de habitantes pero lo que es en el mundo occidental en el mundo de nuestra cultura yo creo que tenemos que profundizar en este tipo de comportamientos para saber que ha pasado para poderlos evitar y es que si no queda una noticia desde mi punto de vista como un poco en el aire ha pasado esto pero no sabemos ni por qué la mayoría de los casos nos ocurre lo mismo sabemos la noticia pero no sabemos el por qué yo creo que la explicación la explicación de casi todos los temas que hemos visto hoy no digo la justificación pero la explicación o sea lo que llamamos el móvil si que lo sabemos bueno la mujer que atada al hombre puede ser un grado de esquizofrenia ese tema lo hemos dicho también que puede haber un tema de salud mental o algo evidentemente aislado no estos no son los Estados Unidos en fin es lamentable pero algo ha pasado que ha desencadenado si porque coge la herramienta que tiene más a mano que en el cuchillo yo también voy a intentar mirar porque además me gusta hacemos seguimiento porque tenemos muchos temas también de menores en el ámbito penal y familiar y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido yo me aventuraba decir lo del bullying pero parece de verdad parece que tiene todo el sentido pero como siempre sabe Alberto Martín nosotros les contamos las noticias y después naturalmente les hacemos el seguimiento especulando y arriesgando que es lo que hacemos un poco aquí también hombre naturalmente corregimos siempre que hay que corregir porque muchas veces les contamos noticias que acaban de suceder y que bueno la policía no tiene ni idea y tampoco tenemos noticias no sabemos muchas cosas así que les informamos no quisiera que nos levantáramos hoy de este plato sin hablar del Titanic Dios mío tantos años después miren el empleado que avisó de los riesgos del submarino Titán antes de su implosión la empresa buscaba ganar dinero había poco de ciencia miren un empleado clave del Ocean Gate que calificó de inseguro y condenado al fracaso el sumergible Titán antes de su último y fatal viaje ha declarado este martes ayer mismo que chocaba a menudo con el cofundador de la empresa y que tenía la intención de que esta solo se dedicaba a ganar dinero el exdirector de operaciones es uno de los testigos más esperados que comparecen estos días ante la comisión que trata de determinar las causas de la implosión del Titán en su ruta hacia los restos del Titanic el año pasado en la que murieron las cinco personas que iban a bordo su testimonio ha ido en la línea de los emitidos el lunes por otros antiguos empleados uno de los cuales describió al jefe de Ocean Gate Stock and Rush como una persona volátil y con la que era difícil trabajar la idea de la empresa era ganar dinero había muy poco de ciencia y porque no lo dijo antes ahora sí que a todo lo pasado ahora muy bonito decir que que hubiera vertido de los riesgos en el momento de que estaban preparando el viaje no ahora no le parecerían que eran tan graves no le parecerían que eran tan graves o estaba también él de acuerdo el miedo a perder su propio empleo o a lo mejor ahora mismo en el ámbito de la responsabilidad civil uno quiere echar balones fuera y echárselos a otros por decir porque aquí están siempre las culpas por omisión o por invigilando las negligencias y decir oye que yo ya dije que yo ya expuse y que el que asumió el riesgo era otro y donde está plasmado que él parece ser que hay mensajes en los mensajes pero bueno mensajes de este oye que esto no funciona que esto tal pero eso en una empresa se puede hacer efectivamente 40.000 pero María María ¿quién le pone el nombre? Titán pero si es que es que iban a ver los restos de Titanic totalmente además el accidente desencadenó un debate mundial sobre el futuro de la exploración submarina pero estoy totalmente de acuerdo con Alberto Martín es que vamos a ver es que tinto y en botella a ver si va a ser un Rivera del Duero es que qué barbaridad había hecho exitoso ¿no? sí hay algunas pruebas bueno bueno ha hecho un viaje exitoso porque no iban a pensar bueno y todos también digo una cosa el que se quiera arriesgar a tirarse en un paracaídas a hacer barranquismo a meterse en un submarino cinco personas cinco personas queridos amigos murieron en aquella aventura sinceramente no quiero imaginar cómo fueron los minutos previos a la muerte ojo hay que estar guapos jóvenes pero sobre todo tenemos que estar sanos las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacelantiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Alberto Martín feliz de este reencuentro de esta reentré tenemos una temporada estupenda por delante Carlos Capa lo mismo muchísimas gracias por estar aquí gracias Miguel Sánchez normalmente está con nosotros los lunes pero en cualquier momento es bien recibido pero me alegro de haber compartido mesa y diálogo con vosotros aunque no sois ha sido un placer yo creo que habíamos coincidido por empezar contigo en todo lo que sea necesario porque estoy seguro de que en lo esencial estamos de acuerdo señoras señores muchísimas gracias a todos gracias por su atención nos vamos mañana volvemos tenemos un especial soberbio los septiembres más negros de la historia vamos a recuperar aquí algunos hechos tremendos todos sucedieron en un mes de septiembre pero ojo rizamos el rizo en un 29 de septiembre siete sucesos 29 de septiembre en tan solo cinco años mañana se lo contamos todo buenas noches a todos porque nos vemos wannabe las súpas a todos hasta la mitad Gracias.